Empezamos viendo a nuestro protagonista, Finch. Él es un científico muy bueno, que busca un poco de comida en el planeta Tierra después de una catástrofe. Luego de recoger algunos recursos, Finch, nuestro protagonista, se dirige a su hogar, pero ve a una tormenta que se acerca y decide cambiar de rumbo. Antes de llegar a casa, los atrapa la tormenta, a él y a su perro tecnológico, pero no les pasa nada. Finch llega a su hogar subterráneo y se da una ducha. Luego se va a saludar a su perro Goodyear y le da de comer. También nos enteramos que Finch solo come duraznos enlatados. Ahora Finch escoja algunos libros y los lleva a un aparato que recopila la información de estos, y luego los pasa a un robot que ha estado construyendo por mucho tiempo. No duerme y aprovecha la noche para terminar de construir su robotcito. Luego de tanta vaina lo enciende y le hace algunas preguntas. ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! El robot se demora un poco en responder, pero luego lo hace con normalidad. Y Finch se pone muy contento por lo que ha logrado. Y así acaba esta feliz historia de éxito y superación. No, mentira. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Volviendo a lo de Finch, el robot nos cuenta que tiene cuatro misiones principales. La primera es que no puede dejar que le hagan daño a un humano. Y la cuarta es cuidar al perro Goodyear cuando Finch no esté. Y que esta cuarta es la principal de todas. La segunda y la tercera nunca lo dicen. Luego se va la luz y Finch sube a revisar su aerogenerador. Esa cosa que parece un ventilador y genera energía. Lo arregla, vuelve la luz y se da cuenta que hay una tormenta cerca. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Finch vuelve a donde estaba y utiliza su robot para obtener un pronóstico del clima. Este le dice que hay 15 eventos climáticos raros y que en 24 horas llegarán hasta donde están ellos. Esto provocará una tormenta que durará 40 días. Entonces Finch planea irse a San Francisco porque en el resto de los lugares hay tormentas y si no hay tormentas hay personas y para él las personas no son de confianza debido a que en estos tiempos todos matan por comida. Mientras dice todo esto Finch sangra un poco. Ahora todos se alistan para largarse. Le pone un cuerpo mamado a su robot y le enseña a caminar. Finch le dice a su robot que se le acerque. El robot le hace caso y se cae por el cable que tenía conectado en la cabeza. Ahora sí ha lista comida para llevar durante el viaje. Mientras el robot sigue practicando su caminata. Todos listos y facheros emprenden su viaje. Ahí el robocito aprovecha en explorar unas cosas del auto. Oye amigo, ¿vienes de tontolandia? Luego Finch arranca y por fin se van. Se paran en un lugar para revisar al robocito que tiene algunos problemas. Y en eso el robot le pregunta a Finch quién le envió esa postal de San Francisco. Y Finch le dice que se lo envió su tío. Luego salen del carro y Finch le enseña al robot que no debe desaprovechar la oportunidad para encontrar comida. En especial si hay que alimentar un perro empriento. También que nunca destruya propiedad privada deliberadamente. Y que use su iniciativa. Finch encuentra canchita y la prepara exponiéndola al sol sobre un pedazo de metal. Pero se da cuenta que se acerca un tornado e inmediatamente se van del lugar. Al no poder alejarse lo suficiente del tornado. Finch se detiene y empieza a anclar su carro junto con el robot. Casi por terminar Finch se ha cansado. Ya no puede más y el robot dice que se entre el auto que él lo hará todo. El robotcito termina de anclar. Entra al carro y se sujetan hasta que pase el supertornado. Al pasar el tornado salen del auto y reparan algunas cosas que quedaron dañadas. Ahí se quedan a dormir. También llegan a un acuerdo que el robot se llamará Jeff. A la mañana siguiente Jeff intenta llevarse bien con el perro. Pero al parecer al perro no le agrada Jeff. Luego continúan viajando a San Francisco. Ahí Finch nos cuenta que antes trabajaba para una empresa que hacía nuevas tecnologías. Pero se pone mal otra vez y se estaciona en un restaurante para descansar. Jeff aprovecha que Finch no está para practicar su manejo. Pero termina chocando el auto. Finch va y le dice que le traiga el traje. Pero Jeff entiende mal y se lo lleva. Pero utilizando el carro. No cabe duda que es un estúpido. Finch se molesta y nos enseña que el sol ahora quema la piel de cualquier ser vivo como nunca. Y por eso usa su traje. Luego de ello siguen viajando. Y Finch dice que ha llegado el momento de que Jeff aprenda a manejar. Se le complica un poco pero finalmente aprende porque es un robot. Se estaciona en un lugar para pasar la noche. Y ahí Finch le cuenta a Jeff que una llamarada destruyó la capa de ozono. Y que fueron los humanos los que provocaron esa llamarada. Y por ello el sol ahora quema horrible. También nos cuenta que no viaja de noche. Porque hay personas que matan para sobrevivir. Finch otra vez se pone mal y se va a dormir. Al siguiente día Finch se pone demasiado mal. Está en estado crítico. Ahora Jeff deberá poner a prueba sus habilidades de conducción. Llegan a un lugar. Jeff ve a Finch descansando. Y luego recuerda lo que le enseñó. Que no debe desaprovechar la oportunidad para encontrar comida. Y debe tener iniciativa. Entonces sale con el perro tecnológico a buscar comida. Después Finch se despierta. Y se da cuenta que Jeff se ha ido. Y sale a buscarlo. A pesar de que se siente muy mal. Mientras tanto Jeff ha encontrado medicina. Radiografías en las paredes. Y un abrigo. El perrito tecnológico intenta agarrar unas galletas. Pero cae en una trampa de osos. Y es destruido. Jeff encuentra bastante comida y medicina. Finch ve al perro tecnológico destruido. Y luego se encuentra con Jeff. La cual le recrimina. Porque no tiene el sentido común para darse cuenta que en ese lugar hay algo raro. De repente escuchan un ruido y ambos se escapan. Jeff le pregunta por el perro tecnológico. Y Finch le cuenta que está destruido. Ambos llegan al carro. Finch está muy agitado con 150 latidos por minuto. Ahí un auto va atrás de ellos. Después de un largo camino en la noche. Finch ve a un auto que lo sigue. Intentan esconderse debajo de un puente. Pero terminan destruyendo los paneles del auto. Quedándose atascados. Pero por suerte Jeff cuenta con la fuerza suficiente. Para empujar el auto y colocarlo debajo del puente. Entonces el auto que lo seguía pasa sin sospechar nada. Finch se siente desmotivado. Y siente que no llegarán a San Francisco. Jeff trata de motivarlo. Entonces Finch le cuenta una historia. Que después de la llamarada que destruyó la capa de ozono. Fue a un supermercado a buscar recursos. Ahí vio a una chica que llevaba un arma. Estaba junto con su madre. Finch se escondió porque llevaba comida. Y ahí la gente mata por comida. Y cuando la niña con su madre estaban por irse. Vino un auto. Con un tipo. Con una escopeta. A llevarse sus cosas. Y este tipo las terminó matando. Cuando el tipo se fue. Finch se asomó. Y vio a la madre y a la niña muertas. También vio dentro de la mochila de la niña a un perro. Y resulta que ese perro es Goodyear. Ahí Finch dice que el hambre hizo asesinos a los hombres. Pero a él lo convirtió en un cobarde. Al siguiente día. Mientras Jeff conduce. Ve que la postal de San Francisco. No se la envió el tío de Finch. Sino se la envió su padre de Finch. Ahí ve una mariposa. Se detiene. Y la avisa Finch. Y se dan cuenta que en ese lugar. El sol no destruye la piel. Y se ponen re contentos. Aprovechan el bug del lugar. Para tomar un poco de sol. Ahí Jeff le abra sobre la postal. Que no era de su tío. Sino del padre de Finch. Y su padre. Esperaba reunirse con Finch. Algún día en San Francisco. Después le cuenta que está agonizando. Que va a morir. Por estar expuesto a los rayos ultravioleta. A los rayos del sol. Y que solo quiere que Jeff cuide al perro. Más rato. Juegan con el perro a la pelotita. Y el perro sigue sin llevarse bien con Jeff. Todo andaba bien. Pero Finch empieza a sangrar. Y se va al auto a descansar con el perro. Más tarde. Finch fallece. A la mañana siguiente. Jeff se siente muy mal. Pero el perro lo anima un poco. Queriendo jugar con él a la pelotita. Y por fin se llevan bien. Ahora Jeff toma la iniciativa. Y van a San Francisco. Al llegar. Colocaron debajo del puente. Las cenizas de Finch. Y Jeff en el puente. Se da cuenta de lo hermoso que es ese lugar. Y ahora se encargará de cuidar al perro. Hasta el final de sus días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!